¿Qué te pasó? Yo fui en Trinidad y eres publicito de hombre Madre mía, Willy Hola, ¿qué tal, parces? ¿Cómo están? Espero que estén de lo más elegante de toda esta vida Si alguno de los suscriptores dice que es un trabalenguas completo, ¿ok? Pues mi saludo ¿Cómo sería mi saludo si yo fuera un gamer? ¡Vamos a ser un gamer! Bien, obviamente aquí es un gamer, como un gamer normal, audífono, en dinero para un recurso grande Así que vamos a formar un celular, un móvil normal Y vamos a jugar Geometry Dash Ahora se está descargando Sé que los ofendí, así que me va a poner la poderosa que... Pues no, mentira, lo voy a usar así porque me gusta más, no sé qué tal se esté notando Hay mucha luz de fondo Así que vamos a empezar ahora sí Bien, muchachos, estamos aquí adentro de Geometry Dash Vamos a ponernos el segundo audífono Y vamos a empezar Tengo un buen rato que no juego esta drogada Pero vamos a empezar esta mierda de Proca 1, como no sé, tantos colores Bueno, vamos a empezar ya ¡Señor Jesucristo! ¿Qué te pasó, Geometry Dash? Antes era más chévere, más bonito con tus... Con tus colores pasadas de un lado ¿Qué está pasando? Bien, ahora sí, vamos a dejar de chillar Vamos a comenzar con el Geometry Dash Vamos a empezar el primer mapa Yo no he jugado esto Vamos a empezar, estamos aquí A ver, primera muerte, comenzamos Esto está fácil, esto está muy fácil Está demasiado fácil Oh, 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 sí Oh, madre mía, un cocodrilo Ay, ¿eso qué es? ¿Otro cocodrilo, hermano? Eh, eso me he toqué Son póstales, eso qué es Ay, Dios mío, me siento miedo Ay, ¿qué pasó acá? Ay Esto me siento muy bueno, mucha adrenalina Madre mía, que no he perdido la magia en mis dedos ¡Joder! ¡Puta! Ay, otra vez No he perdido la magia en mis dedos, chicas ¿Qué te pasó? ¿Yo me he perdido? ¿Eres publicidad de hombre? Madre mía ¡Huele! Ok, la vez pasada perdí porque Es que entiendo, entiendo Ahora sí comprendo los jugadores Los de gameplay Pues porque es tan difícil ir hablando Ir comentando Y jugando Obviamente tu mente está en un solo lado Uy, esa parte es muy difícil Tu mente solo está en un solo lado Y es algo demasiado complicado Madre Ay, cuando había perdido ¿What? ¿Ya? ¿Qué cuentas? Solo más fácil Yo pensé que eso era algo Más difícil Pero no es nada Al otro mundo ¿Qué le pasa a ustedes los gamers? Vamos a ir al por el siguiente Madre Ay Madre mía, Willy Ay Hijo de El segundo nivel no se me va a complicar El primero estuvo súper fácil Así que aquí, aquí, ok Y ahora sí Ya nos vamos a calmar No te vas a dejar llevar por el puto juego Vamos a Hijo de puta No, espere Vamos a calmarnos Y vamos a empezar de nuevo Es que realmente Siento que si me quedo callado Se aburrirán ustedes De tanto verme aquí así Ay, madre mía, Jesucristo ¿Esto qué es? Sí, como les venía diciendo Siento que si dejo de hablar Ustedes se van a aburrir Ay Siento que ustedes se van a aburrir Porque si me hablan Ay, Dios mío Jesucristo, sos del demonio Y bien Vamos a hablar de nuevamente A ver si podemos Ay Ay Me cansé No sirvo para hacer gameplays Muchachos, extrañan Hacer mucho estas locuras Estas cosas frente a usted Si les ha gustado Este puto gameplay Quiero que le des Un grandioso like Y diga que quieres Que yo haga más que la empleación En plan Pá, toma, te doy Bien muchachos Este video va a ser demasiado random Como los que yo hago Día a día Bueno, eso de día a día Es año 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 Bien muchachos El tema que le tengo lanzado hoy Son las novias celosas ¿Cuántos de ustedes no han tenido Alguna novia celosa? Bueno, de por ley Si tú no tienes Que eres muy feo Algún día la tendrás Si, si seas el hombre más feo del mundo La vas a tener ¿Cómo de superar eso? No digas eso Eso es algo insuperable Eso es algo Desde que tú naces Te lo entregan Toma Tu paquete de novia celosa Pero chico Eso es fácil Es súper fácil De tratarla Así No es demasiado complicarse Zafarse a una de esas chicas Pero ahí me voy a traer Un par de tis Para esa novia celosa Número uno Comprarse unas gafas negras Unas gafas negras Siempre provocan Como algo De De confianza De lo que tú estás viendo Si miras a su lado Ella no podrá saber Lo que tú estás viendo Dile solo cosas lindas A ella Tus amigas no Quedo bien amable ¿Qué? Trata de que no te vean Con amigas Si tú estás con una amiga Tírala hacia un lado Hacia un barranco Antes de que ella venga Y la mate Antes de que tú Por haberla tirado Por el barranco Cuatro No sé Qué más Qué más Cinta Cinco Se lo lleva a paren Con los seis Que no tengo Más Seis Que paren Hijos de puta Y muchachos No tengo más temas Que hablar Hoy fue simplemente Un video totalmente rando De pronto se fue a reino De pronto Pueden decir Este tipo Es súper rico Le habrá súper rápido Para el tú Y decirnos puros trabalenguas Y me parece Como digo En todo mi video No me gusta Dejeme morar Dezame Síganme en todas Mis redes sociales Para ver cosas Más locas De mi foto Y te des No olviden Compartirlo Con todos Sus amigos Dale un grandioso Me gusta Comentar Que quieren que hable En el próximo video Y hasta la próxima Chao Ya me cargue la cámara Crazy music Crazy music Playing in the morning Night